Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría Que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos su Espíritu Santo que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin, sin tu amor no dudaré Él es mi amigo fiel En mi debilidad me sustentará, su Espíritu fuerza me da Él conmigo, que me falte todo, menos su presencia Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!